9 de julio, 6, Mariano Moreno, servicios pensados en cada usuario. Electricidad San Martín, además todo en ferretería y natatorios. Colegio de Farmacéuticos de 9 de julio, Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna, Banco Galicia, te financia cada emprendimiento. Ruraltech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo. Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina. Envíos a todo el país, Banco Nación, líneas de crédito, Villarreal Viajes, para su servicio diario. Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y Ciudades Intermedias, Conflores y Liniere, Banco de la Provincia. Parte importante en la vida diaria de los bonaerenses. Municipalidad de 9 de julio. Cadena 9, presenta desde su plataforma digital, Breves en Cadena. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, Breves en Cadena. Cuando es la hora 19 en la Argentina, en la ciudad de 9 de julio, la temperatura es de 12 grados 9 décimas. Observen cómo ha bajado en relación a las últimas horas. Se ve todo hace unos días atrás. 41 es el porcentaje de la humedad. El viento está soplando del sudeste a 7 kilómetros en la hora. Se mantiene en los días ventosos porque hay viento en la zona cordillera y en la Patagonia. Bueno, te adelanto mañana, después sabés, te lo repito en el final. Poco sol, lluvia en el final del día. A esta hora, un poquito más tarde, mínimo 8 grados, máxima 16 grados. Un día templado vamos a tener y vientos del este entre 13 a 31 grados durante todo el día van a estar oscilando en esas velocidades. Bueno, hoy es el día del pediatra. Saludamos a todos los pediatras, tanto médicas como médicos. Y se recuerda que el 20 de octubre del año 1911 se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría. Y desde el nacimiento hasta la adolescencia es quien nos cuida. Además, recibe el reconocimiento en el día de hoy por parte de su labor y trabajo que hacen permanentemente para mejorar la salud de los niños. Pero además hay un factor muy importante. La buena relación pediatra con la mamá o el papá que llevan al niño en la consulta, eso es muy bueno porque después se le transmite la seguridad a la criatura. Y eso es un aspecto muy inmune, muy importante, de hecho, por los mismos médicos en la criatura. Porque esa seguridad la recibe el adulto y conjuntamente con ello se lo va transmitiendo al menor. Así que a todos, muchas felicidades por lo que hacen constantemente mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, en la Argentina hasta este momento han fallecido 26.716 personas en el mundo, 1.126.992. Bueno, el COVID-19 sigue creciendo en aumento en 9 de julio, 16 nuevos casos en el día de hoy. Los infectados activos son 120, con 15 hospitalizaciones. Los aislados aumentaron, observes esto que venimos marcando permanentemente, aumentaron a 771 personas. Los sospechosos son 70 ahora, con 12 internados. Fíjense la cantidad de personas que están internadas en el marco del COVID. Bueno, y en ese sentido, precisamente por los cuidados, quien ha pedido licencia es el intendente Mariano Barroso, por sospechoso de COVID-19. No que esté el sospechoso, está aislado preventivamente porque un contacto estrecho con un caso sospechoso invitó a tomar la licencia, cuidarse y de esa manera evitar cualquier tipo de situación. Obviamente, internamente, otra vez, Paolo Barbieri al frente del Ejecutivo Municipal a lo largo de toda esta semana, que es la licencia. Y seguramente el jueves, que va a estar sesionando el Consejo Deliberante, se va a estar ratificando este pedido de licencia, tal como se ha hecho en otras oportunidades. Se encuentra bien, antes de empezar estas breves en cadena, hicimos una consulta, Barroso se encuentra bien, no tiene síntomas, simplemente es un tema de prevención y de cuidado. Es la autorresponsabilidad social que le está pidiendo a todos, bueno, aplica el ejemplo. Bueno, Carlos Casares tiene 62 casos activos de coronavirus. En todo este lapso tiene 5 personas que están fallecidas. Bueno, surge del informe que se emite por parte del Comité de Crisis, mientras la municipalidad está cerrada. Está cerrada toda esta semana por prevención, porque hay varios funcionarios municipales que están bajo sospecha de COVID. Es decir, el intendente de Carlos Casares tiene COVID, pero no se cerró por esa motiva, por esa motiva tan como. Conjuntamente con Walter Torquio lo tiene su esposa, que fue la que empezó en casa, en su casa con los síntomas. Los hijos están aislados, no tienen los síntomas, pero sí los adultos. Y la municipalidad sigue adelante con todas las actividades esenciales para ese distrito. Por eso, en el marco de la información, los casos que están en este momento activos se van transmitiendo y por eso se lo estamos comentando. Hay un tema que alcanza a todos los municipios, ya que estamos hablando en este caso del 9 de julio de Carlos Casares, que es por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, que ha lanzado un curso de formación para todos los municipales. La capacitación se denomina Educación en Derechos Humanos para Agentes Municipales. ¿Qué es lo que se está persiguiendo? Que tengan plena conciencia, con todo el avance que hay en esta materia, de los aspectos esenciales que tienen que tener presente en el marco de la actividad que desarrollan y también cuando van atendiendo a nosotros los usuarios o los con vecinos en el marco de la prestación del servicio que se brinda. Bien, bueno, hoy la AFIP dio a conocer una información, la se publicó en el boletín oficial, que implementa nuevas herramientas para evitar la evasión fiscal. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ahora le está pidiendo a los contribuyentes que deben acompañar las planificaciones cuando están solicitando beneficios fiscales. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido que se persigue con todo eso? Para analizar después si eso se está aplicando precisamente en función de los objetivos trazados o por el contrario hay algún tipo de evasión fiscal. Bien, junto a por el cambio pide la vuelta a clases en escuelas agrarias y rurales en el marco del aire libre, del distanciamiento y conjuntamente con ello lo que significa. Te están solicitando al gobierno de la provincia de Buenos Aires que se instrumenten las medidas necesarias para el retorno a las aulas y a las escuelas que te mencioné de educación agraria como así también en las zonas rurales y que suele tener pocos alumnos. Y entonces entienden que esto no hay motivo para mantenerlos en aislamiento cuando podría estar en clase. También esto requeriría un protocolo y un análisis mucho más profundo a lo que nosotros le estamos haciendo mención por este aspecto. Bueno, se está solicitando para los convecinos del provincial, yo creo que más allá del provincial, que esto lo hizo ver el delegado con preocupación, nos alcanza absolutamente a todo el distrito y más allá del distrito de Nuevo Julio que están viendo breves en cadena. ¿Qué están pidiendo? El uso racional del agua corriente. Los vecinos, ¿qué están haciendo? La usan para lavar el auto, empezar a llenar las piletas, para el parquizado, regar el parque y el jardín. Entonces está ante un recurso tan particular como es el agua y lo que cuesta la potabilización, hacerla apta para el consumo humano, se están convocando al no derroche. Por eso les digo que esto alcanza absolutamente a todos, no solo al provincial. Es un tema, vuelvo a la responsabilidad ciudadano-social. Esto es un tema de responsabilidad, primero en casa y después para con el resto de los vecinos. Si no normalmente, en estas localidades como en Quiroga, como en la mayoría, se tenía un motor de agua y con eso se sacaba del pozo el agua. Bueno, sigamos en esa modalidad para el riego, para la pileta y otros, como hacíamos antes. Entonces tenemos mejor cuidado del uso racional de un bien. Muchos dicen, y yo ya lo dije públicamente, muchos dicen que es un bien escaso. El agua no es bien escaso, porque yo me hago esta pregunta, y disculpen que lo diga hasta brutamente. ¿Dios es tan tonto donde el 75% del planeta es el agua, donde el 75% del cuerpo humano es agua, va a ser un recurso escaso para perjudicar a los hijos que tanto ama? No. Hay otro tema de fondo, que es la responsabilidad y el cuidado, que es precisamente nosotros, por nuestro accionar, hemos perjudicado el ecosistema, y por eso se convierte en un recurso tan particular el agua. No porque sea escaso, sino que hay que cuidarla precisamente porque es apta para la ingesta, para el consumo de una alimentación. Es la primera alimentación más importante. Bien. Entonces este es el tema de fondo con relación al agua, y por eso la necesidad y la importancia que tengamos plena conciencia para ese cuidado. Bueno, ¿qué otro tema estamos teniendo por delante? Que ayer se conocieron, la llamada licitación para completar una obra muy querida por los vecinos y quienes transitan por ello, que es el tramo 9 de julio-Golívar, o Golívar 9 de julio de la ruta provincial 65. Se licitaron tres partes de todo eso, casi 900 millones de pesos, va a ser toda la inversión de esta obra que va a comenzar, probablemente finalizado o para fin de año, de acuerdo a los cálculos que se tienen. Pero es una obra altamente requerida e importante, y entre ellos hay un tramo que le va a alcanzar a la jurisdicción de 9 de julio y obviamente a la jurisdicción de Bolívar, por lo que esto está significando y que nos parece altamente importante. Como siempre les decimos, ya en el cierre, es de ahí usar el tapanarijo mentón, o como dicen los médicos, directamente cubrirse la cara. El distanciamiento sigue siendo esencial en este momento, y máxime que 9 de julio le estábamos demostrando con la información inicial, está en un pico. Y lo más preocupante de todo, les recuerdo lo que decían los médicos ayer y al propio intendente, la velocidad con la que está circulando en este momento, ya está en la sociedad y ahora circula rápidamente. Entonces, hay que evitar contagiarse por los perjuicios que después están originándose. Fíjense ustedes, hoy tenemos, el intendente de licencia no lo tiene, pero está preventivamente. Preventivamente, sí lo tiene otro jefe comunal con extremos cuidadosos para su ciudad, Carlos Casares. Y quien se puso al frente, con mucha fuerza, como Walter Torquio, hoy tiene él y su esposa el coronavirus. Y en la zona, es una de las pocas ciudades que siguen adelante con el control estricto de ingreso a ese distrito. El 9 de julio ya lo liberó, Pehuajó también, por citar que algunas otras ciudades en el barco de la Ruta 5, pero que ya no es suficiente todos los... ¿Por qué? Porque ya el virus está adentro. Entonces, como se tuvo conciencia que está adentro, hay que cuidarse adentro. Antes había que evitar que ingresara. Bueno, ahora, hay que trabajar precisamente precisamente con esa situación a la luz, precisamente, del virus comunitario. ¿Te recordamos cuáles son las farmacias de turno? Está Alberdi, en este momento, que está ubicada en la almirante de Brown 138. Mañana comienza en turno, a partir de las 8.30, Farmacia Gómez. Y ojalá, que me disculpen los farmacéuticos, que no lo necesiten en la nocturnidad. Si es importante, porque también es parte del área de salud, los cuidados, pero ojalá que no lo necesiten en la nocturnidad por las urgencias, ¿no? Salvo por unas cuestiones más cotidianas. Como les decimos siempre, recordándote, mañana la mínima 8 grados, la máxima 16, poco sol, y en el final, otra vez, precipitaciones. No van a ser abundantes, pero precipitaciones al fin. Que Dios los bendiga, que terminen muy bien este martes 20 de octubre, y si Dios quiere, mañana a la hora 19, otra vez juntos con más Breves en Cadena. Chau. Gracias por acompañarnos. En Cadena todo se multiplica.